un rockstar te cuenta todos los detalles de la segunda temporada de la serie de netflix bebé reno recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido están listos para sumergirse de nuevo en el mundo de bebé reno porque hoy les traigo noticias frescas sobre la segunda temporada para aquellos que se quedaron enganchados con la historia de dunny dunn y su inquietante encuentro con marta tengo buenas y malas noticias la primera temporada nos dejó con más preguntas que respuestas y todos estamos deseando saber qué sigue para estos personajes tan complejos creada por el comediante richard gal bebé reno se convirtió rápidamente en un fenómeno viral pero qué sabemos sobre la continuación bueno la serie fue presentada como una limitada lo que generalmente significa una sola temporada sin embargo con el éxito que tuvo quién puede resistirse a especular sobre una segunda parte gada ha sido bastante vocal sobre su interpretación del personaje de marta quería que fuera comprensiva mostrando que el acecho no siempre proviene de la maldad sino a veces de una enfermedad mental y eso amigos es lo que hace que bebé reno sea tan especial ahora aunque ni nada fue ex ni gadán confirmado una segunda temporada eso no nos impide teorizar podría marta regresar con una nueva perspectiva veremos a dan y enfrentar las consecuencias de su pasado la primera temporada nos mostró que todos somos almas perdidas buscando amor de formas extrañas y eso es algo que definitivamente merece ser explorado más así que aunque no hay anuncios oficiales mantengan los ojos abiertos y sus suscripciones a narthwex activas y recuerden en el mundo de bebé reno nada es blanco y negro eso es todo por hoy no olviden darle like suscribirse y activar las notificaciones para más contenido como éste hasta la próxima